Música Saluda Gabo Rockstar Hoy vamos a hacer un video un poco diferente Vamos a mostrarles el típico fogón Que hacemos acá en Venezuela para cocinar Cuando no se tiene o no se cuenta Con recursos energéticos como el gas O la electricidad en este caso Normalmente en los llanos de Venezuela Se utiliza para el fogón Unas rocas Conocidas como topias Donde se coloca arriba la estructura para cocinar Nosotros vamos a hacer un poco más sofisticado Y vamos a utilizar Estos implementos que están acá En este caso Un ring De automóvil Nos va a servir como El soporte Donde vamos a colocar esta parrillera Que tiene una forma esférica Que coincide Con la estructura del ring Y nos va a permitir Colocar sobre ella La comida directamente O alguna olla El combustible Bueno que se necesita Básicamente es la leña Acá tenemos unos pedazos ¿Verdad? Unos trozos De tronco Que ya fueron Cocinados Ya fueron Preparados Y bueno Quiero decirles también Que es parte De la realidad De un país Que nada sobre el petróleo Que tiene Una de las reservas de gas Más grande Del planeta La mayoría de las familias venezolanas Tendríamos que estar optando A este tipo de Vamos a decirlo así Prácticas Ni ardientales De cuando El hombre vivía En las cavernas Por decirlo así En pleno siglo XXI Así que bueno Voy a preparar El fogón Y ya regresamos Para que vean La otra parte Como pueden observar Acá Vamos ahora Colocar Estrema Presencia De collo Como son para mí Un poquito Nada más Para Casal Salud Que huele tanto Si eres quien pueda Por mí Este pasaje Quiero que lleve tu nombre Y no te asombres Si lo escribo Para ti No te asombres Que hueleno Lew minute Поэтому Quiero Quer Refine Fort Tienda El Cuatro Qué Deep Tienda